bueno señores buenas noches qué cago diciendo buenas noches buenas tardes sí cómo les va espero que estén muy bien que les tengo hoy les tengo una interfaz extraña no no tan extraña pero atípica por así decirlo por ejemplo por qué por lo siguiente recordarán que ustedes todavía no lo vieron si está programado el vídeo para que salga bueno lo puedo programar para que salgan cinco minutos bueno en los programas para que salgan cinco minutos el vídeo así así que ustedes ya van a estar viendo esto y me van a decir cómo que estás hablando de esto si no es así porque por ejemplo acá hago mención de el enlace o sea el enlace del evento la llamada del purgatorio 2020 es un acontecimiento del año pasado si dirás porque el año pasado el año pasado por qué o sea porque si venimos al apartado de novedades si en el apartado de novedades recordemos página principal novedades está a la derecha del mercado si nos abre el blog del desarrollador y acá vemos que tenemos que en un día y 20 horas y 20 minutos al momento que estoy grabando esto va a venir un acontecimiento que se llama los susurros de las profundidades o bueno o digamos los susurros de las profundidades entre otras posibles traducciones que puede tener y acá nos encontramos con las facts que claramente hacen mención a los susurros de las profundidades y yo me puse a indagar en los acontecimientos del año pasado si creo que era la página 5 y teníamos la llamada de purgatorio si el 5 de marzo y vamos a leerla por arriba al menos los nombres de los npc si tenemos carteros y mercaderos correcto carteros y mercaderos y bueno acá tenemos unas las misiones que eran el año pasado si después vamos a ver de qué manera podemos unir las facts de este año y las facts del año pasado porque no se llama de la misma manera así acá era la llama del purgatorio y acá se llaman susurros de las profundidades pero vamos a ir a las facts de este año y después vamos a pasar por las por las otras en fin el acontecimiento susurros de las profundidades cuenta con los siguientes elementos dos barcos de acontecimiento lámparas restos de barco cofres de acontecimiento mercado negro del acontecimiento dentro de la tienda del juego cuatro misiones entre las en donde vamos a encontrar que tres son normales y una es diaria las fechas a destacar dentro para este acontecimiento son que comienza el mediodía del 11 de marzo y termina el mediodía del 15 de marzo si siempre hay que tener en cuenta que la obra está estrechamente vinculada a la obra local del servidor después el acontecimiento grandes rasgos funciona de la siguiente manera es un pequeño acontecimiento el acontecimiento susurros de las profundidades es un pequeño acontecimiento donde podremos dar casa a los dos barcos de acontecimiento por un lado está el cartero y por el otro lado está el mercader este último es un barco de acontecimiento almirante que hace su aparición una vez que se haya hundido una cantidad concreta de carteros lo que entiendo por esto es que tendremos contaremos con alguna especie de contador dentro de la pestaña acontecimientos para poder ver el progreso para que aparezca este mercader me imagino espero una vez que el mercader es destruido hace aparecer 10 lámparas si aclaran que me parece que no es necesario aclararlo más a estas alturas del juego ya que a todos los npc del acontecimiento hay que atacarlos con munición élite que munición es la que causa mayor daño lo vamos a ver a continuación las recompensas que se pueden obtener de los barcos del acontecimiento empezamos con el primero en apesar que se llama carteros en función del año que les fijamos conseguiremos perlas coronas o monedas yulón mientras que el jugador que le haga mayor daño recibirá en más malditas o radiantes nos vamos a la fax de la llamada del purgatorio en donde nos encontramos también al npc cartero esto fue en marzo del 2020 el cartero en función del año que le inflijamos conseguiremos perlas si este año aparentemente lo actualizaron y le añadieron la posibilidad de coronas o monedas yulón mientras que el jugador que más daño le cause obtendrá almas malditas o radiantes y después tenemos el mercader del año pasado que en función del daño que le inflijamos conseguiríamos conseguiríamos perlas y almas malditas o almas radiantes bueno acá tenemos que este año el mercader en función del daño que le inflijamos conseguiremos perlas coronas o monedas yulón y almas malditas o radiantes con lo cual la recompensa de este almirante también fue mejorada por así decirlo ahora faltaría ver qué cantidad de qué cantidad de cada una de las monedas nos entrega estos almirantes y así que bueno eso por un lado y después las lámparas recordemos que el mercader una vez que muere suelta 10 lámparas las lámparas contienen muchos objetos útiles tales como almas malditas y almas radiantes balas de fósforo balas de confeti cristales y muchos objetos más si atentos a los dos tipos de balas que pueden dar las lámparas y balas de fósforo por un lado y balas confeti para otros recordemos estamos en marzo el acontecimiento se acaba el 15 de marzo y todos sabemos qué es lo que pasa por esas por mediados de marzo no en si fight en fin que contienen los restos de barco a estos restos hay que atacarnos con arpones y el jugador que le consigue que le ocasiona mayor cantidad de daños se llevará a objetos útiles como objetos de los témpanos de hielo que carajos bueno objetos como cañones tormenta fue nivel 0 ahora me hace dudar esto sí porque si se témpanos de hielo dará tormentas de fuego nivel 0 o los darán a nivel 1 oa nivel 2 como en este último evento la el regreso de los cristal riders eso la verdad que me genera dudas balas de fósforo lagas protectoras lluvia de metralla sabidurías del espía y cristales si quieren que revisemos las lámparas del año pasado a ver qué traían vamos a revisarlas las lámparas contienen los y contenían los siguientes el año pasado almas malditas y hay más radiantes balas de fósforo balas confeti cristales y mucho más si ahora vamos a ver lo que le sigue los cofres de acontecimiento contienen objetos como balas de fósforo corazones de león amuletos de simbis fuegos de dragón usos de imparables mojos cañones tormenta el fuego nivel 0 almas malditas o radiantes los repasamos del año pasado ya que estamos acá y estamos comparando fact con fact sí cofres no estamos los cofres de acontecimiento del año 2020 objetos como balas de fósforo corazones de león amuletos de simbis fuegos de dragón usos de imparables mojos cañones tormenta el fuego nivel 0 y almas malditas o radiantes la munición que causaba daños adicionales el año pasado eran las balas de fósforo sí y en este acontece en esta presentación que vamos a tener este año nuevamente las balas de fósforo ocasionan daños adicionales habrá misiones durante el acontecimiento si podemos aceptar las misiones si hablamos con lorena barrett y el señor smidi en los puertos seguros hay tres misiones normales y una diaria como les mencioné al principio del vídeo la misión diaria se reinicia junto con todas las otras misiones diarias que tengamos de los diferentes niveles a los cuales hayamos superado por ejemplo las pruebas de corona en las pruebas de safana de las pruebas de yulón etc etc vamos a revisar qué es lo que tocaba el año pasado les parece habrá misiones si van a haber misión hubieron misiones si hablábamos con lorena barrett y el señor smidi en el puerto seguro hay tres normales y una diaria pero acá tenemos la información de que las misiones del año pasado sí por lo cual les voy a dejar en la descripción del vídeo los dos enlaces el enlace a la fax de este año y el enlace a la fax del año 2020 por las dudas porque uno nunca sabe puede que las misiones sean las mismas y acá las tenemos y vemos que la primera misión era hundir cinco carteros que acá bueno estamos viendo que nos daban seis almas malditas tres radiantes y 250 coronas hundir siete carteros y destruir cinco restos 15 malditas siete radiantes 250 coronas después la otra misión común que era también con lorena barret que nos pedía hacer 60 que nos pedía un hundir diez carteros destruir siete restos y hacerle 45 millones de daño al mercader y esta misión nos recompensaba con 60 más malditas y 30 más radiantes y 250 coronas y después teníamos la última misión que es la misión diaria que nos pedía hacerle 20 millones de daño al mercader y recoger tres lámparas y esta era la prueba repetible el año pasado hay que ver si este año es la misma y bueno esta misión nos paga 20 almas malditas y 10 almas radiantes y 250 coronas pero hay que ver a ver qué es lo que pasa sí bueno y después no había más información el año pasado pero recuerden en la descripción del vídeo acá abajo van a tener el enlace a esta fax así que lo voy a llamar le voy a poner como corre como se llamaba la llama del purgatorio 2020 y después acá les voy a poner susurras de las profundidades 2021 pero quiero que tengan en cuenta que es el mismo evento porque estamos viendo que los npc se llaman de la misma manera las recompensas son las mismas los asignadores de misiones son los mismos es más hasta les diría que las recompensas son las recompensas son las mismas sí y la mecánica o cómo funciona el acontecimiento a grandes rasgos son los mismos casi es más les diría que los días son casi los mismos porque el 5 al 10 del 11 al 15 pero esperen acá qué pasará con las llaves de acontecimiento y almas cuando finalice este si las llaves de acontecimiento y almas no se intercambiarán se podrán usar en el próximo acontecimiento de aniversario así que chicos ya tenemos spoiler que una vez que sacaba este evento del 15 puede que estemos próximos a que llegue el evento del aniversario si el aniversario 2021 que es lo que creen pondrán logros de temporada por este acontecimiento se acuerdan si el año pasado habían puesto logros de temporada pondrán dos logros de temporada o pondrán uno porque recordemos que es un evento de cuatro días del 11 al 15 sí así que bueno y después se repetirá el acontecimiento del aniversario como el año pasado o será diferente y acá por lo menos parece que se repite bastante recuerden que las almas no se cambian así que si farmean muchas almas van a poder guardarlas para cuando empiece el aniversario a empezar quizás ya con una base un poquitito más sólida por ejemplo para comprar algún diseño o alguna mascota nueva quién sabe hay que esperar a ver qué es lo que ponen para ese aniversario así que nada disculpen por esta aberración que hice pero bueno me parecía que estaba copado así que nada ahora ya recuerden descripción del vídeo tienen tanto el enlace a susurros de las profundidades como la llama del purgatorio sí así que bueno nos estamos viendo si quieres leer tienen las dos cosas ahí y si no en los comentarios me pueden escribir y voy a tratar de contestar todas las inquietudes que tengan relacionadas con esto por favor traten de no venir a preguntarme una cosa como por ejemplo vamos a ver qué es lo más loco que me preguntaron cuando viene el descuento de castillos me encantaría saberlo cuando viene el descuento de castillos pero no tengo ni la más palia idea lo que sí sé es que el último descuento de castillos fue a mediados de diciembre entonces podríamos especular con que esté próximo a aparecer el descuento de castillos puede que sí puede que no hay que ver también va a haber que ver de qué manera podemos adquirir balas de fósforo porque recordemos que este evento lo hacemos con balas de fósforo y cabe aclarar la ausencia de clasificación en este acontecimiento sí así que eso me parece interesante y bueno nada tienen balas de fósforo de abrir cofres o no tienen suficientes balas de fósforo creen que las pongan sin límite de compra o creen que las limitarán a perlas únicamente y después le ponen le sacarán el límite para coronas y perlas que es lo que creen yo la verdad que no sé igual tengo coronas así que nada estoy disponible para comprar de cualquiera de las dos maneras igual recuerdan que muchas veces estos eventos o sea suelen ser rentables también con balas luminosas así que y prueben lo prueben saquen sus conclusiones y recuerden que pueden darnos tanto perlas como coronas como monedas yulong así que si llegasen a poner las balas únicamente por perlas y coronas tengan en cuenta eso que tiene la posibilidad de comprar tiene la posibilidad de de riesgo de cómo decirlo de recuperar o generar alguna corona más con los npc si no sé cuánto van a pagar no me acuerdo cuánto pagaban pero acá en la fax al menos mencionan la posibilidad de que nos paguen coronas o monedas yulong en el mejor de los casos recuerden que estoy necesitando su león por un tubo para comprar los malditos espacios de cañones en la cuenta peque si nos vemos disculpen la disculpen tantos vídeos juntos hasta luego bueno mi colombia gracias por el comentario antes de que termine de grabar ya habías comentado bien y joseph me alegro que pueda jugar en los eventos de los primeros eventos de marzo así después de seis años y para las lamentablemente no puedo dar hasta luego colombia y hasta luego yo sé